Tan dinero que todos lo saben, he venido a pedirte un consejo, pero quiero que tú no me engañes, no me digas que no eres parejo. Ya tomé mil botellas contigo, y me has dicho las cosas más crueles, no me digas que no soy tu amigo, y confiesa también que la quieres. Yo no voy a matarme por nadie, yo mi vida la vivo borracho, si me cambia por ti, qué bonito, tomaremos los dos a lo macho. Tan dinero que todo lo puede, no me tengas respeto ni miedo, tú me das un balazo si quieres, aunque quiera pegarte no puedo. Se me doblan las piernas de sueño, dame pues otra mujer botella, pero dime que tú eres su dueño, y brindemos contentos por ella. Yo no voy a matarme por nadie, te la dejo, por Dios te la dejo, pero choca tu copa conmigo, y me das o te doy un consejo. ¡Suscríbete al canal!